Ante la evidencia en la calle de que el madurismo perdió cualquier apoyo popular que hubiese tenido en el pasado y más aún del masivo rechazo popular a la figura de Nicolás Maduro, la cúpula y los niveles medios del madurismo se han puesto a pensar por primera vez en muchos años qué va a pasar con ellos en un escenario donde tengan que salir del poder. El problema para ellos es que Nicolás Maduro ha demostrado fehacientemente que en su avión no caben todos, solo los suyos, su círculo íntimo. Cuando Pérez Jiménez huyó del país tras la rebelión político-militar, la madrugada del 23 de enero, el dictador se montó en la vaca sagrada, como se conoció popularmente la aeronave, donde escapó con sus más cercanos, dejando atrás a su suerte a sus colaboradores y exponentes de lo que se conocía en Venezuela como perejimenismo. Algunos, como Pedro Estrada, jefe de la sanguinaria seguridad nacional, pudieron negociar su salida individual y en su caso siguió prestando sus servicios criminales en Suret, Francia, pero no todos pudieron hacer lo mismo. En el madurismo existe el temor entre los suyos de que ante el desmoronamiento del gobierno, Maduro buscará una negociación para proteger solo a sus más cercanos, dejando al resto en la estacada. Esa actitud ya ha sido ampliamente demostrada, un poco más largo, el artículo de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, pero el que habla es Rafael Ramírez. Ustedes saben, está perseguido por pillastra, por haberse robado inmensas fortunas del dinero del pueblo venezolano, del pueblo venezolano. Vamos rápidamente con los mensajes. A ver, guau, me vengo para acá, voy con TikTok, con TikTok. ¿Quién es el primer mensaje? El primer mensaje es de El Flaco Gruñón. Juan Carlos, buenos días. ¿Viste que Maduro no está solo? Ya vas a hablar malas pulgas. No, mostré todo. Yo sé que no está solo. Tiene cuatro millones de personas. Creo que es más o menos el techo, Flaco Gruñón, cuatro millones de personas. Hasta ahora el mundo tiene ocho o siete y algo. Va a ser difícil. Pero no te voy a decir que no, que no tiene votos. Tiene votos. Solo que no dan los votos, Flaco Gruñón, para ganar la elección. Esa es la gran dificultad, que no dan los votos para ganar la elección. Ahora, seguimos. Segundo mensaje. El mismo Flaco Gruñón. Porque te sabéis por qué lo hizo el presidente. No sé. Freddy Krueger, tercero. Los tiene llevados. Isla Verde, feliz día. La Isla Verde, el Flaco Gruñón. Ya vas a empezar. Qué barbaridad. Le dice Isla Verde al Flaco Gruñón. A ver, ¿qué dicen acá? User. Amigo, los dólares que están en el país no son legales. Hasta ahora los están recogiendo. Se vuelve en puro insulto. Dice Jeiber, Iscamú y el Madco. Aquí dice algo que no me gusta decir. Maduro se vuelve puro insulto y Edmundo y María Corina Machado ni lo determinan. Iscamú, ¿qué se puede esperar de personas sin estudio? Hay muchas personas sin estudio que son sumamente educadas. David Acosta, buenos días, Juan. Reiber, saludos de Kiss Me Florida. Juan Carlos, un abrazo para los que nos están viendo desde la Florida. El Negro, esa es la manera de ellos de sentirse superiores a los demás. Amigo, están perdidos. Edmundo para todo el mundo. Leonardo Romero, hablan más de lo que andan a sus pies. Juan, ya son difuntos todos. Anet Pachano, hola, buenos días. Este gobierno nunca ha servido para nada. Feliz día. El flaco Gruyón tiene patrón mano. El flaco Gruyón, gente. El presidente, el presidente. Juan Carlos, esta pelea es dura, no está fácil y tú lo sabes. El flaco Gruyón dice la de Nicolás es violenta. Vuelve el flaco Gruyón la concentración. Marlene Benítez, buenos días, mi amigo Juan Carlos. Bendiciones para ti, tu esposa. Muchas gracias, Marlene. Elvia, buenos días. Adela Becerra, esa música parece llamar a los muertos fantasmas del más allá. Locopi la sayona y se ríe. Luis Reyes, despierta a Venezuela. Un país tan rico y ocho millones de venezolanos pasando hambre. Mamerto, saludos a Juan Carlos. Bendiciones. Ya falta poco para que le pongan las bragas anaranjadas. Yo no creo en bragas anaranjadas. Yo creo que va a haber un acuerdo político. Luis Reyes, los comunistas engañan a su pueblo. Solo quieren quedarse en el poder para siempre y matarlos de hambre. Despierta, Venezuela. Despierta, Venezuela. Edgar, Edgar Guillén. Tienes un montón de ollas podridas, pero van a salir. Israel es a no lo digo yo. Saquen a los dictadores, ladrones, asesinos. Dice Luis Reyes. Israel Copa. La ida de Dios está cercana sobre esta generación inigua. Busquen el juicio de Dios para librarse. Mamerto, Juan Carlos. Póngase en una chaqueta de otro color. El rojo es pavoso. Y con lo que me gusta este suéter, hermano. No te voy a complacer. Este suéter me gusta y mucho. Tengo noticias en Colombia. Compran tierras a dos millones y las cobran a 50 millones. Hoy hay elecciones en México. Vamos a estar pendientes de quién gana la elección mexicana. José Luis Molina. Si no hay diplomacia, no puede votar. Si no hay relación diplomacia, no puede votar. No sé a qué se refiere. José Celis. Ah, espero que el 28 no salgan a cantar fraude. Ya están con lo del fraude. Juan Carlos, buenos días. Bendiciones, saludos. Me envía Fernando Oyekun. Muchas gracias por tu apoyo, Fernando. A mí me convocaron como miembro de mesa, dice Fernando. José, ah, Celis. Ja, ja. Vendepatias apoyando a malandros impuestos por Estados Unidos. Vergüenza, las debiera dar. José Celis. Después que dañan nuestra economía y dañan nuestra patria, vienen a pedir votos. Qué descarados son. Y dice Reibel, ya aparecieron los borgojeros. José Luis Molina dice, no volverán, Reibel. Le dice a José Celis. La revolución fue el comienzo del saqueo con las expropiaciones. Elvia. En las primarias no trabajó el transporte público en Carabobo. Reibel. José Luis Molina. Te ganaste tu bolsita. Esa es la pelea que se da aquí. Muy sabrosa. Adela. Señor, la tipa que le dijo que se coloque el suéter rojo y destila odio. Y ahora dice que el 1 por 10 es de Chávez. Repite el número, por favor. Acá lo tengo 0412-625-5632. 0412-625-5632. Los libros de Machillanda ya se fueron todos. Hoy distribuyo los últimos dos. Pero tengo los tres libros estos que están a la venta gracias a la Alianza. No, quedan dos porque Capitalismo Solidario se va el lunes a un ingeniero en San Francisco. Atreves a ser quien quieres ser. Descubre y utiliza tus dones para alcanzar el éxito de Brian Sousa. Lo tengo acá a la venta para todos ustedes. Nuevecito. Aquí está empacadito. Y escríbalo y hágalo realidad. Decida lo que es lo que desea obtener y consígalo. Un taller de éxito de Enriete Agne Clauser. Aquí lo tengo nuevecito. Está a la venta. Solo escríbanme al 0412-625-5879. Me vengo para acá. Para mis amigos que están en el resto de las redes. Ya se despliega. A ver, ¿qué dice acá? Al día con análisis de la noticia donde se actualiza Rafael Galicia. Rafael Galicia es un gran amigo mío. Uno de los periodistas a los cuales yo más respeto en el Zulia. No te metáis con Rafael, chacho. Deja quieto. Robin Barbosa. Buenos días, Juan Carlos. Saludos desde Lima, Perú, en sintonía. Y haciendo el conteo de las ocho semanas faltantes. Cantando la canción del Poncho Zuleta, mi tierra natal. Yo no veo la hora de estar por allá, dice él. No veo la hora de venir a Maracaibo. Es obvio. Cuando yo me fui, mis queridos amigos. Mi experiencia. No sé cómo la han vivido todos los que están acá, que se fueron. Yo tenía un, todavía lo tengo, por ahí está, un grupo de CD de música de Ilan Chester. Y yo andaba manejando por el dólar, llorando, llorando. El despecho por Venezuela me mataba. Hasta que un día dije, voy a guardar este de Ilan, porque yo no voy a poder superar mi guayabo por Venezuela si sigo escuchando a Ilan. Bueno, nunca superé el guayabo por Venezuela. El guayabo me hizo regresar. Me hizo regresar. Fernando Yecum dice, Juan Carlos, no sé si será verdad y que cuando entró Nicolás Maduro, la basílica, se apagaron las luces. No, 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 no digas eso. El peor castigo para Maduro es encerrarlo en una biblioteca como un ignorante llegó a ser presidente. Fuerte, fuerte, esta descarga que da Henry Suárez. Este es Onirio Vargas. Buenos días, Juan Carlos, que Dios te bendiga. Ya tu programa en la mañana y hace falta como un cafecito. Que Dios te bendiga, hermano. Yo tengo el mío, hermano querido. Siempre tengo café. No solamente en la taza, sino en el termo. La cafetera me la traigo toda para estar con ustedes con café. Aquí está Soraya Expósito del municipio Mara. Muy buenos días, Juan Carlos y a todo el grupo. Bendiciones. Lo sabroso de todo esto es que somos ya un grupo de amigos. Estamos acá en esta comunidad de análisis de la noticia. Eso a mí me encanta. Somos una comunidad ya. Nos atacamos, nos caemos a palos unos con otros, pero al otro día volvemos a estar tempranito compartiendo. Eso a mí me alegra muchísimo. No hay audio, me dice Rafael Guevara. No hay audio. Nadie me ha dicho que no hay audio. No hay nadie, me ha dicho. Aquí dice Didi Díaz, flaco gruñón, a llorar al valle, van para afuera por corruptos. Venezolanos en Pereira. Estos son los venezolanos en Colombia. Propuesta para el nuevo gobernante. De hacer...